Hola, hola, hola de Nicolás Mucho que te quiera y más poco que me das Y quieres y puedes, tú ya lo verás Aquí la boca baila la boca de Nicolás Por eso me despido porque no puedo más Por eso me colas, 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 colas de Nicolás Mucho que te quiera y más poco que me das Y quieres y puedes, tú ya lo verás Aquí la boca baila la boca de Nicolás Mucho que te quiera y más Muchas gracias, colas, colas Hoy me da otro día, tú ya lo verás Señoras y señores La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es En el nombre de José y en el nombre de María En el nombre de María Hay que llaman de este día, yo les canto el dulce a ti Aseñado en este día, yo les canto el dulce a ti Música 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 Música